Saludamos al Intendente de Miramar, buen día. ¿Cómo estás, Adrián Walter? Walker. Muy bien, buen día. Ustedes, nosotros muy contentos. Se te nota, ¿eh? Se te nota en el rostro, es verdad. Media sanción, Adrián, ahora falta que pase por el Senado, pero me parece que hay un consenso amplísimo para la creación de este parque. Sí, realmente, bueno, estamos recién llegados a la provincia de nuevo, después de una jornada larga de tratamiento, finalmente esta madrugada se terminó aprobando esta ley, que, bueno, nos llena de alegría, de satisfacción, un trabajo de mucho tiempo, de muchos años que se viene realizando junto a los intendentes de la región, a los legisladores, a todo el equipo de gobierno de la provincia, nuestro vicegobernador, Manuel Calvo, que también impulsó la ley aquí en la legislatura y que, bueno, ahora ya con esta media sanción queda solo un paso más para que sea una realidad la protección de esta área tan importante, creando uno de los parques y zona protegida más grande del país. Bueno, y... Así que... Adrián, bueno, ¿y cómo va a repercutir esto en todo lo que es el turismo? Porque ya de por sí es un lugar turístico muy requerido, pero ¿cómo va a lograr repercutir esto en el turismo en el futuro? Bueno, sin duda que es un atractivo más para especialmente el ecoturismo, que el turista que gusta avistar aves en especial y que tenemos una de las riquezas también más grandes del mundo, pero también nuestra fauna, todos estos animales que se pueden avistar, que son raros y que a veces hasta en riesgo de extinción, como toda nuestra flora, y que esto genera interés al protegerse con una figura de reconocimiento internacional como es justamente son los parques nacionales, esto genera interés a todo el mundo. Así que al turismo local, provincial o nacional se va a sumar seguramente el turismo extranjero y esto, la visita, digamos, del avistador extranjero y que esto genera de la mano del turismo mucha mano de obra, como nos pasa en toda nuestra provincia y en especial en nuestra localidad, que como decía, viene creciendo año a año y que esto creo que va a consolidar a través del tiempo, justamente de la mano del cuidado por siempre, del recurso de la mejor manera y de la oportunidad que va a brindar a toda nuestra gente que vive distintas realidades, tanto en la zona sur, oeste, o oeste o el norte y que va a traer desarrollo y que va a traer oportunidades a los jóvenes, especialmente cuidando las tradiciones que hay y que se viven de distinta manera en todo el perímetro que rodea este mar que tenemos. Adrián Walker, intendente de Miramar, te mandamos un abrazo grande, que tengas un lindo día. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos y feliz Día del Padre para quienes nos escuchan.